¡Ey! ¡Cae otro! ¡Cae otro! ¡Cae otro! ¡Buena! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Aponete! 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 Pero igual se la bodean Yo estoy casi todo el tiempo grabando Pau Super Sashiki Sí, viste, mirá, mirá lo que puede hacer Mirá Pau... ¡No! Trajeron su bar Váyanse No, morimos, morimos No, se me crasho todo el Minecraft Son más que los pokemones, corran Ustedes corran, chavales No, se me crasho todo Estás con uno, estás con uno, Patrox No, Pau Yo me sacrifico por el equipo Ustedes pueden, corran ¡Ayuden, ayuden, ayuden! He guiteado, chavales ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Los putos! ¡Los putos! ¡Los tirémonos! ¡Huyó, maravillito! ¡Huyó! No tengo perlas Me acabo de dar cuenta Che, quitan, como que quitan mucho, no sé ¡Ayuda, no tengo perlas! Quitan, quitan un poquito mucho Coño, un poco ¿Quién se va a bajar? ¿Quién se va a bajar? ¿Quién se va a bajar? Una ayudita no me vendría mal, viste Me estoy comiendo alto 3 vs 1 ¿Dónde hay un elevator para bajar, tío? Uy, se armó el tatín Tienes que tirar perlas, tenes que tirar perlas Eh, dadme perlas, dadme perlas Yo tengo, yo tengo 13 En la falta no hay mucha Toma, toma En la falta tienen al lado Hay un bard aquí Para que tiro perlas Cuatro segundos, dos ¡Dios! ¡No! No muero, no muero, no muerto ¡Mato al bard! ¡Mato al bard! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¿Lo tiraste? ¿Lo tiraste? Una ayudita al lado no me vendría mal No, no, no ¡Ey! ¡Me tiré al agua! Me vienen todos ¡Es cierto que me tiré al agua! ¿Murió? No, 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 espera, espera ¡Es cierto que me tiré al agua! Te cae el bard No sé, no sé, pero... No, no murió, no murió No, no murió, no murió Amigo, estaba dentro del agua Que falso este juego Vamos a la faltra No metan a nadie Denle zapes, denle zapes, denle zapes Ustedes pueden, chavales, yo los miro Te potea raro, hay que bajar hacia otro lado ¡Ese tiró a otro! ¡Ese tiró a otro! Que alguien se venga a par, que alguien se venga a par ¡Uno que var! ¡Mai5 recé en la faltrapp! ¡No, no! ¡Qué bueno! Una ayudita, no me vendría mal ¡Sí, sí, estoy, estoy! Ya han tirado todos otra vez Necesito no estar en taja Necesito no estar en taja Si agarro bloques y tapo el agua Necesito fire, el loco Entren, entren, entren Ah vale, foco a este No, no voy a cambiar No hay bots, no hay bots No tengo bots Ah, ya sé dónde puedo agarrar Ey, al sentarte este remanco, remanco Si, muy malo, muy malo este Barter, cuando pueda fuerza 2 Eh, que se meta ahí, que se meta Fuerza 2, fuerza 2 Eh, ayuda, ayuda Está bien agua, chicos, está bien agua Estoy dando fuerza 2 Que se meta, que se meta Que se meta Se metió, no No dejen que se meta la falla el sentarte este Fuerza 2, Fuerza 2 Se metió GG Fuerza 2 Ey, cae otro, cae otro, cae otro Buena GG GG Aparente, aparente Somos buenardos, chavales Somos buenardos Somos la Somos la Somos la Fuerza 2 Ah, no tengo energía Dale, dale, antes que le tiren el agua de mierda Apanechala, apanechala, apanechala Muerto Muerto Vamos a subir Todo el set pa' mi Todo el set pa' mi Todo el set pa' mi ¿Cómo farmear prote en dos segundos? A cuatro Muchas gracias Gracias por las protes Están a Están a uno Están a uno Están aquí, están aquí, están aquí Estamos buenisimos todos Ay, dale, déjale por favor por las protes people Aquí hay uno, aquí hay uno Yo puedo saca el agua, yo puedo saca el agua ¿Eran esto? aquí 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 a la esquina me caí a la maltra y un archer speed speed no tengo no tengo Pobrecillo ¡Archer! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 Me suena un jaleo este tío Le subimos al otro este FK ¡Uy! ¡Me tiro! ¡Muere, muere! ¿Nos tiramos? Podemos quedar reído Ah, este bien, este bien Si, si, ya está, nos podemos quedar reído No, no, es que solo es uno y está en una faltra Eh, compró un spawner ¡Se compró un puto spawner! ¡Lol! ¿Se tiró? Está el lagos ese ¡Lol! ¡Ay! ¡Se cayó, se cayó! ¡No! ¡No! ¿Dónde estáis? ¡No! ¡No! ¡No mueren, amigo! Eh, vale, estamos... Me tiraron, me tiraron No mueren, estamos de terror Eh, gente, que aquí me ayude, estoy en una faltra Eh, lo he tirado, lo he tirado Eh, lo he tirado, lo he tirado No, 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 perdió, perdió No mueren, Mike, a la base, mejor No se juega, que es raid Vamos, vamos Oye, a la base, vamos, que es raid Tírate, sigma, tírate, sigma Vale, vale No quitamos eso Voy a morir, eh, voy a morir Creo que está ahí Quedamos raid ¿Hay uno stick? Uh... Eh, aquí hay uno ¡No! Uh... Casi muero Caí en una faltra O sea, caí en una perla Y caí en otra faltra Cuidao, cuidao A la home, a la home, a la home, a la home A la home, a la home, a la home ¡Curre! ¡Curre! Ah, no, no Barra Ju, barra Ju Cuidao Nata, Nata, mejor no nos la jugamos Mejor no nos la jugamos Hay un stick No nos la jugamos, cuidao Cuidao, cuidao No muereiii Muereiii Vamos a morir, vamos a muerir ¡Muerir! Corre, tirate, tirate, tirate Vale, vale, yo... Vamos a un LUTR Ustedes se la están jugando con la logo Me desconecto, me desconecto Lo pongo LUTR Música 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 Gracias.